Una narcomanta apareció en inmediaciones del municipio de Matías Romero en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo al reporte policíaco, la narcomanta fue instalada en el Monumento de los Hombres Ilustres. Según se leen el texto, la manta fue adjudicada por el cártel Jalisco Nueva Generación, quien en su mensaje declara irán en contra de aquellas organizaciones que utilizan su nombre para realizar ejecuciones y secuestros, principalmente en la zona del Istmo y Cuenca del Papaluapan. Automovilistas que transitan por la carretera Oahuapan-Juxlahuaca informaron que la falla geológica que se ubica entre las comunidades de San Miguel Tlacotepec y San Martín Sabinillo está originando afectaciones en esta vía, lo que impide el paso de vehículos pesados. El chofer de una unidad del servicio público resultó lesionado derivado de un accidente en la carretera que comunica Oahuapan con Acatlán de Osorio, Puebla, esto a la altura del municipio de Chila de Flores. Derivado de los hechos, el conductor resultó con lesiones graves, por lo que fue atendido por paramédicos a bordo de una ambulancia para ser trasladado al nosocomio y recibiera la atención médica correspondiente.